Estamos en videoconferencia Con Aitor y Leire ¡Aitor y Leire! ¡Claro! ¡Opa! Los autobuses también tocando la bocina ¿Ves, Leire? Eso no hace nada, ¿no, Aitor? No Estamos viendo a Aitor florecer aquí a los árboles de la avenida Gracias por aquí un poco a ganar ¿Te vemos a través? armándonos de paciencia para lo que para lo que va a durar esto entre una cosa y otra pero bueno 20 dijésemos esto día ya aquí de aplauso solidario hay cumpleaños ya estoy por dejarlo la cámara que lo grabéis y me lo atraiga que tengo poca batería no sé ya sí el cumple es hoy es hoy el cumple bueno voy para allá a ver ley de me pongo esto no me pongo la mascarilla porque en el otro lado en el patio sí sí hola abajo abajo opa burja es el otro enfoque hola buenas tardes cumpleaños feliz que deseamos todos el año que me ve el día que viviste Amigos siempre te dan, una vida para todos, de nuestra felicidad, un mensaje, cumpleaños, y ahora vamos a celebrar, unidos con tu familia, todos nos vamos a salvar. Amigos siempre te dan. Amigos siempre te dan. Amigos siempre te dan. AMOS TE r ShowS Amigos siempre te dan. Amigos siempre te dan. Amigos siempre te dan. ¡Bienvenido! ¡Vamos a buscar más cercano el ritmo! Porque ya veis que nos va a la mano ¡Abrava! ¡Abrava! ¡Vaniria! ¿Nos quieres decir unas palabritas? ¡Sí! ¿Nos quieres decir? ¡Daya! ¡Vamos! Y con los vecinos maravillosos, os agradezco mucho a toda la familia y un aplauso para todos vosotros. ¡Bravo! ¡Bravo!